Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un día más a nuestras meditaciones para el despertar por Carmen Cid, que soy yo. Hoy vamos a conectar con nuestra alma, vamos a conectar con nuestra alma y vamos a ver cómo nos ayuda a crear una realidad más armoniosa y también cómo nos da información sobre todo aquello que necesitamos, decisiones que tenemos que tomar o cosas que no sabemos en determinados momentos hacia dónde dirigirnos. Ella, nuestra alma que está llena de sabiduría, lo sabe y nosotros simplemente tenemos que conectar con ello. Vamos a utilizar para ello un precioso amanecer que podrás disfrutar en el vídeo. Lo primero que quiero que hagas es que te pongas cómodo o cómoda en una silla o en el suelo sentado como un indio o en la posición de loto. O si te apetece puedes hacer esta meditación tumbada, tumbado, siempre y cuando seas capaz de no dormirte porque si no pierde el sentido. Si estás sentado, tanto sea en el suelo como en una silla, los pies planos en el suelo, el coxis pegado al suelo, la espalda recta, aunque no rígida, los hombros relajados y las manos reposan sobre las piernas, sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Que estés cómodo, que estés cómoda. Muévete si es necesario hasta que encuentres la postura en la que más cómodo, cómoda te encuentres. Después quiero que cierres los ojos y lleves la atención a tu respiración. Vamos a hacer respiraciones profundas inspirando por la nariz y exhalando también por la nariz. Si te resultara muy incómodo, puedes hacerlo por la boca, pero si no, siempre por la nariz. Inspira, coge aire, llena los pulmones. Exhala de manera larga y prolongada hasta que sientas que tus pulmones están vacíos. Inspira, llena tus pulmones. Exhala. Inspira, inspira, exhala. Inspira, exhala. Ahora, quiero que sin dejar de respirar, sin dejar de llevar la atención a tu respiración, ser consciente de tu respiración, lleves la atención al centro de tu pecho. Toda tu atención se enfoque en tu pecho. Siente como en el centro de tu pecho aparece una pequeña esfera de color azul. azul. En el centro de tu pecho visualizas una esfera de color azul. Azul brillante. Y visualiza ahora como desde esa esfera de color azul brillante sale un hilo de plata que baja a través de tu tronco. de tus piernas, de tus pies, se conecta con la tierra y viaja hasta el centro de la tierra. Ese hilo de plata conectará tu alma con el centro de la tierra. Visualízalo ahora. Y quiero que ahora visualices como desde tu alma como desde tu alma sale un hilo de luz, un cordón de luz dorado que sube por tu pecho, tu cuello, tu garganta, tu cabeza hasta unirse con el centro del universo. Ese cordón de luz dorado te conecta con el centro del universo, conecta tu alma con el universo. Visualízalo ahora. y siente como desde el centro de la tierra y siente como desde el centro del universo. 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 Siente como esa conexión con el universo y con la tierra se da en tu alma, por lo tanto tú estás conectado, conectada con toda esa sabiduría, con la tierra, con el universo en el centro de ti, en tu pecho, en tu alma se unen esas dos potencialidades y toda la sabiduría y la información que contiene el universo y la tierra. Ahora simplemente tienes que entrar en contacto con toda esa sabiduría, tienes que entrar en contacto con tu alma, lleva toda la atención al centro de tu pecho, a esa esfera de luz azul que es tu alma y siente que ahí se encuentra todo, todo lo que necesitas está ahí, siéntelo. Y ahora, ahora es el momento de preguntar eso que te preocupa o eso que necesitas saber. En contacto directo con tu alma, con toda la sabiduría que ella contiene, pregúntale aquello que necesitas saber y escucha, escucha la respuesta, sin miedo, sin juicio. Pregunta y acepta la respuesta. Pregunta y acepta la respuesta. Pregunta y acepta la respuesta. Sé muy consciente de que tu alma siempre tiene la respuesta. Pregunta y acepta la respuesta. Siempre responde. Y lo único que tienes que hacer es tomar en cuenta la conexión que existe con tu alma y su sabiduría. La respuesta siempre llega. Si no eres capaz de escucharla ahora o de sentir que ahora está siendo respondido o respondida, haz caso a tus sueños y a la simbología que viene en ellos. Siempre responde. Pregunta y acepta la respuesta. Pregunta y acepta la respuesta. Pregunta y acepta la respuesta. La respuesta está dada. La respuesta está en ti. Solo tienes que reconocerla. Pregunta y acepta la respuesta. Pregunta y acepta la respuesta. Pregunta y acepta la respuesta. Agradezca la respuesta. que nos ha dado y respiramos cogiendo aire por la nariz e inspira, siente el agradecimiento, exhala, inspira, siente ese contacto con tu alma y lo importante que es, exhala, inspira y siente el contacto con tu cuerpo, siente tu cuerpo físico, exhala y comienza a mover despacito poco a poco las manos, los dedos de las manos, los dedos de los pies, sube y baja los hombros despacito arriba y abajo, adelante y atrás, muévete despacio para ir contactando de nuevo con tu cuerpo, con el lugar donde te encuentras, toma una exhalación profunda, fuerte y rápida y exhala fuerte y rápido, siente de nuevo que estás aquí y ahora, estírate si lo necesitas y poquito a poco cuando estés listo, cuando estés lista, abres los ojos y sonríe a este nuevo y maravilloso día y a esa nueva y maravillosa conexión con tu alma sé muy consciente de que puedes contactar con ella siempre que quieras y preguntarle todo lo que necesites porque ahí está toda la sabiduría del universo y de la tierra, no lo olvides. Ahora antes de despedirte por favor dale me gusta al vídeo y compárteme desde dónde estás conectado o conectada, desde dónde me ves. Te lo agradezco infinito. Un beso y hasta mañana. Chao. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.